Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno! Primero agradecerle a su director, Andrés, mi hijo mayor se llama Andrés, así que para mí es más fácil identificarlo como Andrés que como Gilberto, que es como usted, ¿verdad? Y a Ramón Emilio, primero felicitarlo porque acaba de ganar, ¿verdad? Es una contienda democrática como debe de ser la dirección del ADP de aquí, así que mis felicitaciones, que sean públicas, ya lo había hecho en privado, pero públicas valen más, ¿verdad que sí? A él además porque con su juventud se ha dedicado como muchos otros que ya tienen algunos años abriendo camino y dejando huellas imperecederas en el magisterio y más dedicado a lo que o cómo se hace patria, que es con la formación de las futuras generaciones. Realmente he sorprendido con lo que acaban de leer, pero más que eso, como ustedes lo han hecho. Parece que el Politécnico está funcionando ya no como escuela, ¿verdad? Sino parece que de aquí van ya a trabajar como que tienen una profesión que pudiera ser muy bien la de participación en algo público, ya sea en la radio, en la televisión, o no sé si en las artes que les gustan, comunicadoras, sí, bueno, pero las felicito a las dos. Y si me permiten, como aquí yo veo que, yo soy el único que tengo saco, creo, además de film y que he visto un video de jornada, pero yo voy a poder cómodo, igual que ustedes me voy a quitar el saco, ¿verdad? Y a decirle que además venía comentando con Moisés, que es de Santiago, se acaba de en Aguadín, que mi familia es de Cibao, Santiago, Moca, esposa es de Santiago. Yo, qué envidia que no vivimos aquí. Muchas veces no nos damos cuenta que vivir en la capital o en Santiago, nada más con la bocina, con los tapones, con los ruidos, para ir a un sitio uno se tarda media hora, una hora y a veces más. Uno no sabe cuándo va a salir y aquí se vive mucho mejor, más tranquilidad y mucho mejor clima. Bueno, pero hoy vinimos a hablar, le decía ya a su director, de un tema que es básico, esencial, que es nuestra identidad como dominicanos. Por ejemplo, yo veo y sé que a excepción de dos o tres, el polocher de hoy es amarillo. Es porque le toca hoy ese color. Eso iba a decir que son aguiluchos y cuando digo que dos o tres y me debo de confesar porque hoy día, para los que les gusta hablar un poquito de mentiras, se les hace difícil ni más con los teléfonos, que sé que la mayoría o casi todos. ¿Quiénes tienen aquí Facebook? Levanten la mano, por favor. Instagram, ¿quiénes tienen? Bueno, entonces, lo primero que les voy a decir es que mi dirección es arroba itoviso. No, me pueden seguir en el Facebook y en el Instagram. Pero lo que les iba a decir, que no se puede hablar mentiras, porque yo soy escogidista como el color de ese abrigo que ella tiene de los filhos, de Filadelfia, de Pelota, o quizá dos o tres abrigos. Pero, hablando de la constitución, la constitución nos une a todo. No importa que sea escogidista, liceísta, aguilucho, de las estrellas, de los toros, la constitución nos atañe a todos. Y hoy se celebra ese día, 6 de noviembre. Cuando la sociedad, la República Dominicana se fundó, nos independizamos de los espianos, un caso muy curioso, porque es de los pocos en el mundo, donde viene un asentamiento de fuera, porque los austrianos, su origen es de las aldeas de África, que trajeron como esclavos. Pero ellos son los primeros negros que se liberan en América, se declaran independientes y queda la República Dominicana, la isla de los taínos, de los indígenas, latinos, americanos, independizados, porque los que proclamaron la independencia procediente de África, se declaran independientes. Bueno, pero nosotros entonces nos liberamos y nos independizamos y se tiene como referencia el 6 de noviembre del 1844, cuando se proclama la primera constitución. Se había hecho antes, lógico que sí, 27 de febrero, pero uno tenía control, hegemonía y cómo quedaba además con ese control. Por ejemplo, Duarte hace su propuesta de constitución y Duarte la representaba en cuatro poderes. El primer poder para Duarte era el poder municipal. El poder municipal es el primer poder del Estado en la propuesta de constitución de Duarte. y los otros tres poderes, bueno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Para Santana, que terminó imponiendo su proyecto de constitución y deportando a Duarte de la República Dominicana, igual que a otros de los independentistas, Santana fue, y eso hay que reconocer que se mantiene hasta hoy día, una república con poderes independientes, que fueran electos y que el pueblo era quien tenía la mayoría y la decisión de representación final. Se mantiene la diferencia de cuándo se respete y cuándo no. Esa es la diferencia. Pero desde Santana, con ese artículo 210, dándole poderes al presidente, todavía mantenemos una República Dominicana con una democracia incipiente que hay que fortalecerla porque es presidencialista. Todavía se mantiene el poder del jefe, el poder del director, del presidente, del ministro, de, en vez de ser un poder más abierto, más colegiado y de respeto a las leyes propiamente. No, lo digo yo. ¿Por qué? Pues es cierto. Es el artículo 210 de Santana que se aprueba en aquella época. Sin embargo, la Constitución, y es lo que hoy prima, que ustedes han oído, que se mantiene en las noticias, es el miedo a la reforma de la Constitución. Nosotros, como buenos dominicanos, hemos roto récord de la reforma constitucional. Llevamos 39 reformas. Sería la reforma número 40. Y sería la reforma con las mismas vicios, si se quiere, de lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que le conviene a mi grupo. Y yo creo que los países que ya la historia lo han colocado como países de referencia grande es cuando se dan unas normas y unas leyes y se mantienen y se respetan en el tiempo. Claro, no son eternas, se pueden revisar, pero no cada vez que a mí me conviene, o que le conviene al que está de turno, o cada cuatro años. O a 39 reformas, la verdad que es un récord que quisiera no tenerlo en República Dominicana. La última fue, bueno, la última que tiene realmente un trabajo y que nosotros, aunque no la promovimos en ese momento, consideramos que fue una reforma importante en el 2010. Nosotros estábamos en el Congreso, fuimos de los que participamos en esa reforma. Y digo importante porque no fue una reforma solamente que abarcaba el tema de elecciones o el tema de una coyuntura solamente de las elecciones presidenciales o del presidente de turno que no se pudo beneficiar de ella, por cualquier razón. Y esa reforma, podemos decir, que fortaleció la Constitución. Ahí tenemos nosotros los regímenes, para mí, importantes en este momento, del tema de la frontera, donde especifica y fortalece la representación de la dominicanidad en la frontera, la atención, las exenciones, la importancia que se necesita darle a las provincias que están en la frontera. También habla, como habla la Constitución desde el principio, pero más amplio, de los tres poderes del Estado. El poder legislativo, que debería ser el primer poder del Estado. El poder ejecutivo y el poder judicial. Condiciones, funciones y, además, lo que le corresponde a cada uno de ellos. Cómo se maneja el Senado, que le corresponde a la Cámara de Diputados. Cómo se maneja el poder ejecutivo. También podemos hablar del medio ambiente. Ya eso está consignado ahí, en lo que es nuestro proyecto ya de Constitución del 2010. Pero hay algo muy importante, por lo menos para mí, recordando a Duarte, y lo decía el director Andrés, las jóvenes que nos presentaron. Nosotros introducimos un proyecto de ley que fue el proyecto de ley 170-07 de presupuesto participativo, que es lo que obliga a los alcaldes a consultar al pueblo para ver dónde van a invertir los recursos, de manera de hacer una, no es una elección, pero es una consulta pública, a ver qué es lo que más le interesa a la comunidad, y ya esto es también parte de la Constitución de la República. Y digo que nos interesa de manera particular, porque fue una iniciativa nuestra, pero fue el proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte. Cuando nosotros hablamos de la Constitución del 2010, están también los derechos que están desde el principio de la propia Constitución. La propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito. Y hay algo, hablando de la vida, que también habla nuestra Constitución. Y por eso le decía de lo importante, porque nos arropa a todos, totalmente a todos. Habla de cuáles son nuestros símbolos patrios. ¿Qué dicen nuestros símbolos patrios? ¿Cuál es nuestro himno? ¿Quién lo hizo? El himno. La letra, la música. Pero además dice, que es un debate que estuvo reciente, y que ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes me pregunten lo que ustedes quieran, no solamente de la Constitución. Dice claramente, ¿qué dice nuestro escudo? Dios, patria y libertad. ¿Con qué comienza? Con Dios. ¿Quiénes hicieron nuestra primera bandera? María Trinidad Sánchez y Concepción Bona. Dios, patria y libertad. Y está en la Constitución nuestra bandera tricolor. El escudo de Reyes y Prudón. Digo el himno, de Reyes y Prudón. Y deberíamos de cantarlo siempre completo. Oímos la mitad del himno. Eso está consignado en nuestra Constitución que celebramos hoy día. Y por eso es que, vuelvo y le digo, esto nos atañe a todo. El primer libro nuestro, casualmente, es este, de los tres que hemos sacado, que es la base de la nación, fuente de virtudes ciudadanas. Y habla de lo que nos concierne a todos como dominicanos. Los símbolos patrios, las transformaciones que tuvieron los símbolos patrios. Porque en el 44 se comenzó con un escudo. ¿Qué resulta? Que el escudo ha tenido 25 transformaciones. El de hoy, sin lugar a dudas, es el que más nos gusta. Ya quedó también claro en la Constitución cuál es el escudo. Porque antes hablaba del escudo. ¿Cuál es el escudo? Pero el escudo tuvo 25 transformaciones que la van a poder ver aquí en el libro. Igual con los tamaños de la bandera. Y cómo se usa la bandera. Y lo mismo que nuestro himno nacional, que es invariable y que no se puede modificar. Porque tiene que permanecer de esa forma. Están también en nuestra Constitución las funciones de los diferentes poderes, como les dije, pero del ámbito judicial. Cómo funciona la Junta General Electoral. Cómo funciona nuestra Suprema Corte de Justicia. Los estados de excepción, que gracias a Dios aquí nunca se han presentado. Que son los estados que se les pudiera dar de tres maneras al presidente de la República más poder sin que el Congreso y los diferentes estamentos del Estado pudieran estar presentes. Y esto es o por emergencia, o por guerra, o por algún tipo de condición climática, vamos a decir, que lleve a un caos a la República Dominicana y que haya que darle poderes especiales al presidente de la República. Pero en fin, yo lo que quisiera hoy, aparte de lo que le hemos dicho y que le hemos traído aquí algunos ejemplares de la Constitución de la República, porque ya vi la biblioteca y fui con su profesor encargado de la biblioteca para dejarle algunos libros de la Constitución de la República ya modificada del 2010, porque la última es del 2015, pero volvemos a que por qué se modificó. La última solamente se modificó por el tema de la reelección, ¿verdad? Lo otro sigue igual, que es esta, para que ustedes lo puedan socializar y ver, así como otros de los libros que nosotros hemos sacado, para que ustedes puedan además jugar en lo que es la historia de la República Dominicana en base de esa Constitución que comenzó a ser parte de nuestra identidad, de todos los dominicanos, desde el 6 de noviembre del 1844, pero que es fundamentada y que hay que cuidarla día a día, porque ahí están los ideales de Juan Pablo Duarte, de Luz Merón, están los, lo que pasó con mujeres importantes como Elcidia Pepín, Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, están también la vida de los padres de la patria, de los referentes, de lo que debe de ser el cuidado de la libertad y la democracia. El cuidado de la libertad y la democracia se da todos los días. A veces pensamos que nosotros contribuimos a fortalecer nuestra identidad, nuestra propia Constitución, yendo a las elecciones, por ejemplo, o participando de una actividad un día. Yo quiero dejarles un mensaje importante a ustedes, que es del día a día que hay que cuidarla. Hay que participar todos los días de la fortaleza de la democracia. Tenemos que participar todos, porque muchas veces creemos que hay situaciones que no nos afectan. Ese día, pero se va deteriorando, se van ir respetando las leyes, y al final entonces nos afectan a todos. Hay algo que se tiene como referencia en el mundo, que fue la persecución a los judíos. Los persiguieron, los trancaron en un gueto, en diferentes ciudades, y de repente iban a buscar una familia. Y los de al lado se quedaban callados. ¿Qué dicen callados? Que no es a nosotros, es a ellos. Hasta que los fueron a buscar todos, 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 y se los llevaron. Al final se fueron todos. Entonces, si nosotros nos descuidamos, y hay una violación un día, otra violación otro día, y no se respeta nunca, entonces no hay leyes. Y cuando nosotros necesitamos que nos respeten nuestros derechos, que están consagrados en la Constitución de la República, de la vida, de la circulación, de la democracia, del trabajo, de la salud, del libre tránsito, y cuando vemos que se le afectan a otros, y nosotros miramos la cara porque no es como nosotros, entonces, cuando nos llegue a nosotros, no tendremos a quien pedirle que respeten la Constitución y las leyes. Bueno, yo lo que quisiera, con la anuencia del directorio y de los profesores, es que ahora entrara a un intercambio, de manera que los estudiantes participen también, porque de repente un onólogo, yo solo aquí hablando, por más que sea la ocasión, yo creo que debería ser de las dos partes. Así que vayan pensando, ¿qué quieren preguntarme? Bueno, y puede ser lo que sea, no solamente de la Constitución, de lo que ustedes quieran. Bien, ¿alguno de los estudiantes que quiera hacer alguna pregunta sobre la Constitución? Levanten la mano, por favor. Una pregunta, ahora son las preguntas. ¿Alguien quiere saber cuándo se modificó por primera vez la Constitución? ¿O cuáles son los artículos que más les enderejaría saber? Atención, los estudiantes. ¿Quién quiere saber? ¿Son ustedes los que van a preguntar? No es que le van a hacer preguntas a ustedes. Pregunten, sí. Hoy ustedes son los profesores. Y ustedes le van a preguntar al estudiante, que en este caso, es Víctor Ito Gizonoque, el diputado. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? El profesor. El profesor. ¿Te gusta el micrófono? ¿Te gusta el micrófono? ¿no, no? ¿Te gusta el micrófono? El hombre está actualizado por ustedes 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 Entonces los dominicanos con piedra, palo y machete Pudieron hacerlo correr y lo perseguimos Hasta lo que era la frontera Santana tenía el miedo de que vinieran con el respaldo de otros países Y nos impusiera a los haitianos ¿Qué decía Duarte en su esencia? Algunas personas tienen la idea de que Duarte era anti haitiano Y Duarte no era anti haitiano, como no lo soy yo Y quizás muchos de ustedes sino en todos, Duarte era anti cualquier persona o país que viniera a querer imponerse en la República Dominicana Contra los haitianos, contra los haitianos, contra los españoles, contra los ingleses y contra los americanos ¿Verdad que sí? Entonces son visiones totalmente diferentes Santana terminó muy mal porque no solamente fue a Sánchez También mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez La primera vez que se cometió un crimen casi de lesa humanidad Porque matara a una mujer heroína Por no querer denunciar donde estaban los trinitarios Los libertadores que él estaba persiguiendo Que con lo que al final lo unían La idea de la libertad Pero él quería ser el jefe total Y la mató Y hay que decir que cuando la iban a fusilar a María Trinidad Sánchez Que le dieron la opción Si habla te perdonamos la vida Y le dijeron pide tu último deseo ¿Sabe lo único que pidió ella? Un pedazo de cabulla Que era la soga ¿Verdad? Para amarrarse la falda De manera que cuando cayera Asesinada No se le levantara la falda Porque estaba decidida A mantener su integridad Sus valores De independentistas Y de la nacionalidad dominicana Y así pasó Entonces al final de cuentas Yo creo que hubiese sido mejor No llevarlo ahí No llevarlo ahí Pero ahora se da ese debate ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Quiénes son los otros que están ahí? ¿Se merecen los otros Estar ahí Teniendo lo bueno y lo malo de él? Entonces me parece Que República Dominicana Hoy Hoy Tiene cosas más importantes Que debatir que eso Tenemos que tener cuidado Si no nos están poniendo A debatir Temas Para distraer la atención De la realidad dominicana Temas Que tienen que ver Con la transparencia Con la rendición de cuentas Con el respeto a las leyes Con el respeto a la Propia Constitución De la República Con cómo es el problema De los medicamentos En los hospitales Con cómo es el problema O no Del comportamiento De quienes El pueblo nos ha elegido Y estamos en el Congreso Y estamos en diferentes lugares En la oportunidad Del primer empleo A todos estos jóvenes Que dentro de poco Van a estar ustedes en la calle Tratando de participar Para tener un país mejor Y cuidado Si nosotros Lo estamos empujando Con un mal ejemplo Para que lo que quieran Es irse del país En vez de quedarse aquí Trabajando Y propiciando Un clima De paz De tranquilidad Y oportunidades ¿Quién es peor? ¿Santana O lo que quieren En este momento Que el país No ande bien Y solamente Beneficiarse de ellos? Entonces Hay que tener cuidado Hacia dónde nos lleva Un debate Sobre una historia Que es real Pero que hay que verla Con sus luces Y sus hombros Bien Tenemos a Nelis Usted desde el inicio No comunicó a nosotros Que existían 39 reformas Constitucionales Es posible Que en este periodo Se dé una reforma Número 40 ¿Y por qué sería Esa reforma? Yo le tengo que hacer Tengo que dejarle dicho Algo Que por respeto A ustedes Y al profesor A la educación No quisiera pisar El terreno Político Porque yo soy político Y tengo aspiración A la presidencia De la república Entonces Quiero mantenerme En el aspecto Totalmente Ciudadano Vamos a ver Si lo podemos hacer ¿Verdad? Ciertamente El llamado Que hay hoy A la reforma Constitucional Y claro Que se puede No se debe Son dos cosas Diferentes Se debe O se puede Se puede Pero no se debe Porque vendría A ser Algo No por el Por lo que se ha hecho En quienes les interesa En la política Hoy día Lo que promueven Para reelegir El presidente Sino más bien Porque de una vez Y por todas La palabra Tiene que tener fuerza Tiene que tener respeto Se juró Respetar Y hacer Respetar Las leyes Y bajo esas condiciones Fue que se aceptó Participar En un proceso Entonces Llevémoslo Hasta ahí Por una vez Porque las otras 39 ocasiones Han tenido Matices políticos Y de una vez Y por todas Para que La República Dominicana Sea fuerte Confiable Grande Tenemos que darle Confianza a la gente De que lo que juramos Se va a tratar De cumplir Y al final Se cumpla Esperemos que no haya Una modificación Con el único tema De la religión Bien En lo que Otro estudiante Va preparando La pregunta Me decía Un estudiante Ahorita Profe Él es diputado Yo le decía Si claro Pero el congreso actual Si claro Dice Y él no podría llevar Al congreso Todos los estudiantes Digo Vamos a preguntarle A ver que dice Alguno de los estudiantes Quiere saber Si usted lo puede llevar A conocer La cámara De senadores Y diputados Vamos a asumirlo así Vamos a encargar A Víctor Aquino Que me asiste allá En la cámara Para ponerle Día y fecha Claro que se puede Y es normal Se hace Nosotros lo hacemos Regularmente Con diferentes Colegios Liceos Y escuelas Basta con Con una solicitud Del director Y con nosotros Agendarlo allá Porque Hay otros Legisladores Que también Lo hacen Y buscar La fecha En que ustedes Puedan ir Y allá Lo recibimos Le damos Un tour Por el congreso Completo Le brindamos Algo Y participamos Como ustedes Es un compromiso Otra pregunta El Cáceres Tengo 18 años Tengo 18 años En el sistema Y desde hace Tres años Que el ministerio Ha venido Realizando Unas reformas De tal manera Eso es lo que Yo quiero ir aquí Soy de media Soy de media Pero tengo 17 años O 16 años En básica Trabajando Es una inquietud Que tengo Con todos estos cambios Y con toda esta reforma La historia Dominicana Se ha Desmembrado Y se ha llevado A una mínima expresión Aquí los estudiantes Cuarto, quinto y sexto Levanten la mano Levanten la mano Cuarto, quinto y sexto De la nueva modalidad Bien A la mayoría de ellos Yo le di clase En la escuela Generosa Ferreira Y ellos saben Que en ese tiempo Hace tres años Ya se ha cambiado El contenido Ahora En séptimo Se daba Historia Dominicana Del siglo XIX O sea Por completo Ahí teníamos La oportunidad De enseñarles A los muchachos Nuestra historia Desde los tiempos Comenzando Desde la colonización española La luna pincelada Y luego Nos adentrábamos A la época De la dominación Dominicana Y teníamos la oportunidad Hasta el gobierno De Luis Esquerón En octavo Teníamos la historia Del siglo XX Y un poquito Irusionando Al siglo XXI Pero que sucede Mi inquietud es Que ustedes puedan llevar Una prerrogativa Para que esa historia Se vuelva a recuperar Porque los contenidos Ya no son los mismos Y hay muy poca Historia Dominicana A mí en particular Eso me preocupa Y otras personas Han hecho análisis De que si De que Lo que se está proyectando Es una historia De antiguo Como proyectar Todas las unificaciones Que no sé Que eso no se puede dar Pero si hemos perdido Bastante A ver si ustedes Con la parte De la administración Podrían Impulsar Para que la historia Dominicana Se vuelva otra vez A los libros A la historia Dominicana Porque se ha Casi Sacado Totalmente De acuerdo Yo tuve el privilegio De que mi papá Que ya Se fue a otro lugar Hace año y medio Era arquitecto En restauración De monumentos Doctor En restauración De monumentos Y entonces Muy ligado A la historia Y pudimos caminar Desde temprano El país entero Con todos Sus monumentos Pero donde Comienzan los monumentos Por ejemplo Ahora El 5 de De enero Hay una gran misa En la Isabela Puerto Plata ¿Por qué En la Isabela Puerto Plata? Bueno porque Ahí llegó Colón Y ahí Con una de las Embarcaciones de Colón De las tres caraveras Se hizo el primer fuerte Fuerte de la Navidad Y ahí se celebró La primera misa De América No solamente De República Dominicana Sino del Nuevo Mundo Y son de las cosas Que nosotros Tenemos por delante Todavía para desarrollar Seguro que Si ustedes buscan En las redes En el internet Se darán cuenta Que una parte De México Que promueve En el Cartagena De India Y son Dos o tres piedras Una arriba de otra Ah van a Puerto Rico A la zona colonial Una cuadra Ah van a Cuba Que hay una fortaleza Una equinita Sin embargo Nosotros tenemos aquí Una ciudad colonial Nosotros tenemos aquí Un corral de los indios En San Juan de la Maguana Nosotros tenemos aquí En la Isabela De Puerto Plata Los restos De ese fuerte Y tenemos en la Vega Otro Eh Tema De la época Ahí en Santo Cerro Bajo Y tenemos también En Puerto Plata Otros fortines Y no le damos La importancia De lo que son Nuestras raíces Realmente Y lo que decía El profesor Cáceres No es solamente De De la Independencia Para acá Hablemos un poquito De los taínos De donde sale el cazabe Por ejemplo De donde sale La misma marca Algunas palabras Que son De Del Del léxico Taíno Y que todavía La tenemos Hoy día Nuestra alimentación Nuestra cultura Como los taínos Los indios caribes Iban de un De una isla a otra En Pequeña canoa Que Que ya ustedes saben En esa época Con Con el mar Igual o peor Que lo tenemos hoy Los guapos Que había que ser Para montarse Arriba casi De un tronco Y coger Que va a Puerto Rico O para las otras islas Y ellos lo hacían Como estaba Nuestra isla Dividida en casi cascos Y Quienes eran los líderes Pero no solamente Los líderes Hoy hablamos De la igualdad De la mujer Y el hombre ¿Verdad que sí? Yo creo que Muchas veces Cuando hablamos De igualdad De la mujer Lo que estamos es Poniéndola un poquito Aparte La propia Constitución Consigna Que La mujer y el hombre Tienen los mismos derechos Que Igualdad de condiciones Plenas Entonces ¿Cuál cuota De la mujer Tenía Nacaona? No existía Y sin embargo Nacaona Fue un referente De la mujer Dominicana Una india Taína Entonces Lástima Y estas son las cosas Que hay que volver A A retomar En la República Dominicana Porque es lo que nos da A nosotros Realmente Una identidad El museo del hombre Está cerrado En la Plaza de la Cultura El museo de geografía Está cerrado En la Plaza de la Cultura Hace como 10 años Porque lo consideran Hace un tiempo Que no es de importancia Y claro Si tú no sabes Quién eres ¿Para dónde tú vas? Si tú no sabes De dónde Cuáles son Tus raíces ¿Quién tú eres? Entonces Nosotros tenemos Que comenzar a educar A nuestra población Con nuestra identidad Sentirnos orgullosos Así como cuando Se le paran los pelos A veces a uno Cuando gana Algún pelotero O Félix Sánchez O se gana La medalla De los olímpicos O la reina del Caribe Ganan las medallas Jornando bolígol O en la NBA Los jugadores De básquet Y entonces resulta Que ven la bandera dominicana O tocan el himno En un evento de esos ¿Por qué ustedes lo sienten? Porque esa es nuestra identidad Porque esa es nuestra razón de ser Porque luchamos todos los días Porque los Que viven fuera Que se tienen que ir Que son también muy valientes Sin conocer el idioma A pasar frío A pasar calor A pasar muchísimas cosas Desde que consiguen Dos o tres chelitos ¿Qué es lo que quieren? Volver para acá O venir para acá A veces una cerveza Un mofongo Un mondongo Un azopado ¿Eh? Un sacocho Mango ¿Verdad? ¿Eh? A todas sus cosas de aquí Entonces Su aguacate ¿Sí? ¿Eh? A bañarse En cualquier Cualquier poza De los ríos ¿Eh? Quieren venir para acá Esa es nuestra identidad Y nosotros Eso no nos lo dan En la escuela Pero Lo llevamos adentro En el corazón Entonces Yo creo por eso Que sí Que hay que insistir Con eso Bien Nuestra compañera Darlene De sexto B Quiere hacer una pregunta También Entre las Treinta y nueve Modificaciones Que ha tenido el país ¿Cuál usted considera Que ha ayudado Lo que va a hacer más ¿Por qué? Bueno Indudablemente Que la La primera Hay que reconocerla Eh Como Como un referente Y siempre Y siempre se irán Cambiando Algunas cosas Por ejemplo En los Estados Unidos Donde todo el mundo Lo ve como referencia ¿Qué hacen? Que la constitución No la tocan Pero entonces Hacen Algunas cosas Aparte Que son Que son Lo que le dan La forma A ese tipo De 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 la constitución De las leyes Que se tienen que seguir Las normas Es como cuando se hacen Las leyes Y los reglamentos Para mí Bueno La del 2010 La del 2010 Porque Es la que completamos Y le damos más Con más detalle Eh A la propia constitución Eh Se actualizó Se sigue manteniendo Un estado republicano Democrático Abierto Donde el pueblo Este tiene La decisión Que se creó Desde el inicio Y ya los otros Son los derechos Los derechos Que tienen que ver Con el ciudadano En sentido general Pero lo importante De esto Lo importante De esto Es Se respeta La constitución Esa es la pregunta ¿Cuál es mejor? Bueno Ha ido progresando La del 2010 Para mí Es la última Y ya le dije Lo dije hace un rato También Que creo Que se hizo Un buen trabajo Pero se respeta La constitución Para mí Hace falta Todavía mucho Para que se respete La constitución Y ese es el compromiso De todos Y por eso Yo trabajo Para que la libertad Y la democracia Se implante aquí Y sea una realidad Que todos Estemos medidos Por las mismas reglas Por los mismos procedimientos Y que nosotros Tenamos La misma oportunidad Antes Antes de Contar Clara También Quieren decir Que Almerita Invitamos A De Que Nosotros Somos una representación De los dos cursos Que este año Dios mediante No vamos a graduar sexto A y sexto B como nosotros hemos leído en su semblanza, ya lo muchacho está mencionando por ahí, ese es un hombre servicial, ese es un hombre que ayuda y en su físico se le ve que usted es una persona que quiere colaborar con lo que es la educación de hoy en día que quiere colaborar para que se dé una república dominicana mejor, nosotros queremos hacer una petición para nosotros sería un gran honor que un hombre tan ejemplar como usted nos representara como padrino de nuestra graduación sería una experiencia muy bonita también porque usted compartiría más con nosotros como estudiantes y nosotros podríamos conocerla más a usted en persona pero yo quisiera poner algún tipo de condición entonces primero las notas como van y nada vamos a ver entonces de que fecha estamos hablando del 2019 perfecto, perfecto vamos a estar por aquí entonces ese diciembre ya con muchísimo gusto vamos a colinar con Ramón por la vez me decía me decía Ramón también que en el día de la capital que vayan al al congreso que lo aprovechemos también y eso lo tienen ustedes que que tratar de de coordinar en el tiempo y con con la logística para que vayan para que vayan al panteón también y que vayan a algún otro lugar de interés o sea que hagan una ruta más completa que no sea solamente en el congreso que se programen para que no regresen de noche pero que aprovechen el día y visiten dos o tres sitio interesante allá en Santo Domingo nosotros también le vamos a dar apoyo para ello aplausos bien cuando ya han participado se han permitido a que va a ser el paréntesis de la relación de ustedes y que nos va a ayudar tenemos una pregunta del estudiante Carla y Cortés tengo entendido que cada vez que el presidente montobulicano quiere modificar la constitución tiene que consultarlo con el poder legislativo pero mi pregunta es ¿quiénes se benefician más? si el poder legislativo el presidente o el pueblo aburrido porque tengo entendido que ustedes los diputados entre una de sus primeras funciones es representar a la ciudadanía a la ciudadanía ¿creea usted que ustedes los diputados están haciendo este trabajo? esta es buena pongan atención pongan atención que esta es muy buena ustedes oyen y ya yo lo he dicho que el pueblo es el soberano ¿verdad? y entonces ustedes oyen también que los malos políticos los malos políticos porque Duarte yo soy duartiano de número del instituto duartiano desde el 2008 y Duarte decía que la política es la ciencia más noble de ocupar mentes nobles también o sea la política es el servidor público el que se ocupa y quiere que las cosas funcionen y funcionen bien dentro de eso los malos políticos le dice al pueblo el soberano pero por un día el día que le vota y después se desconecta ¿verdad que sí? y se va y se distrae en cosas que realmente le atañan sus funciones porque el congreso queda en la capital no puede pasarse la semana en la provincia porque entonces no va al congreso y lo pueden destituir de acuerdo a la nueva constitución si no va a hacer su trabajo ahora bien ese mal político muy malo ¿quién lo puso? ¿quién? entonces ¿qué primero? ¿la gallina o luego? no se sabe pero yo creo le voy a hacer una historia ahora le voy a hacer una historia yo tengo un amigo en Chile que participó en las elecciones presidenciales de Chile y él en vez de hacer como los políticos habituales de darle un discurso y prometerle que él iba a hacer la carretera y le iba a poner una pensión a todo el mundo y ya no había que trabajar porque se lo vamos a regalar todos y ese tipo de cosas que hacen algunos malos políticos dijo no, no yo quiero hacer un ejercicio y a lo mejor también pueden ayudar vamos a hacerlo aquí ¿qué le parece? él lo hizo como una nevera pero como aquí muchos no hemos tenido la oportunidad de comprar la nevera ni la compró Chabela o decidió ¿verdad? que iba a comprar vamos a hacerlo con ustedes con un celular ¿qué le parece? ¿qué está sonando? vamos a arrancar si a ustedes el celular se les cae en la presa de cavera se hunde tienen que comprar otro celular ¿verdad que sí? ¿qué ustedes hacen? ¿eh? ¿qué hacen para comprar otro celular? ¿eh? no, no, no lo primero que hacen es ver cuánto cuesta y cuánto ustedes tienen ¿verdad que sí? ¿después qué hacen? ¿después cuál le conviene mejor? ¿exacto? ¿en qué plan le dan? si se lo fían si tiene cinco mil pesos o diez mil o si viene la abuela y se saca un san y entonces le da algo o qué sé yo pero después yo estoy seguro que ustedes van a ver qué cámara tiene porque bueno tiene una cámara buena y después van a averiguar cuál es la memoria ¿verdad que sí? y después también la marca del celular ¿verdad que sí? porque hay un iPhone un Samsung un maquito cualquiera ¿eh? y después quieren ver también el color porque hay tres colores ¿cuál lo van a mojar? plateado rosado negro ¿verdad que sí? entonces ustedes van a hacer una investigación ¿cuánto dura eso? no, ¿y quién está haciendo un mes sin celular? pero ¿cuánto dura? no, no yo no creo que sea media hora porque tiene que salir a pedir prestado a ver dónde lo venden si hay uno que sea medio uso si es nuevo si hay alguien que viene de Nueva York y se lo trae ¿verdad que sí? ¿cuánto tiempo dura? una semana ok entonces ahora viene la pregunta para usted que me hizo la pregunta en el 20 hay elecciones ¿cuánto tiempo usted le ha dedicado a buscar quién va a ser su presidente o al que a usted le gusta? ¿eh? grave error te voy a decir por qué después ¿qué tiempo le dedica a una gente que va a buscar quién va a ser el presidente el que le gusta? ¿quién me dice? ¿cuánto tiempo le dedican? ¿al diputado cuánto tiempo le dedican? yo les voy a decir lo que hacen regularmente ¿qué caravana más grande? ese vino con 30 carros nuevos ese sí tiene fuerza resulta que quizás los carros los compró con el dinero de ustedes que cada vez que compran agua están pagando impuestos y esos impuestos llegan al al administrador de los impuestos que es el Estado y ese está en el gobierno y entonces ese compra toda la jupeta con la que anda no, no ese sí habla bien ese sí me gusta tú viste nos hizo reír muchísimo nos entretuvo es simpático es bueno increíble pero no se dan cuenta que ese individuo se aprendió el discurso el día antes estudió qué pasaba ahí qué le gustaba que le dijera y se nos aprendió también que hizo a todo el mundo rey ay el que me gusta es ese que vino hoy que nos ofreció que no iba a techar la cancha que iba a poner el acondicionado que no iba a regalar una laptop a todito que iba ese es el que yo quiero ¿verdad que sí? entonces ¿qué pasa? que si ustedes investigan a los que van a ser administradores de muchas cosas que lo van a darle a ustedes una forma de vida ustedes se podrán dar cuenta si el tipo es mentiroso si lo que está es tomando pose si en su vida no respeta a las mujeres y ha estado hasta preso si es un ladrón si además de eso cuando la primera vez porque se está presentando de nuevo lo eligieron nunca fue a cumplir con su trabajo si era profesor y resulta que era el llave de alguien lo que hacía era que ponchaba la tarjeta y no daba clase en definitiva yo creo que los buenos y malos políticos también tienen una cuota de responsabilidad de quienes votan por ellos de quienes se dejen engañar y votan por ellos ahora vengo con usted 600 años antes de cristo existía un hombre que se llamaba platón han oído de él platón y aristóteles 600 años antes de cristo que decía platón lo que le estoy diciendo ustedes ahorita cogen su google ponen el nombre platón y comienzan a leer algunas citas y platón decía la política mala y sucia muy bien ¿sabe cuál es el costo de tu desentenderte de la política? que te gobiernen lo malo y lo sucio y esos malos y sucios te van a poner impuestos no van a respetar la justicia se van a robar lo que quieran van a hacer lo que le dé la gana muy sencillo Jefferson decía otra cosa Jefferson decía los fundadores de los Estados Unidos que todo el mundo lo admiramos porque hay justicia y se respeta la democracia decía la democracia se construye día a día el pago que hay que dar por tener democracia es ser vigilante todos los días de ella no pueden ser indiferentes nadie puede ser indiferente todos tienen que tener su gusto sus candidatos favoritos sus partidos sus ideales sus principios pero presentes participando y defendiendo lo que ustedes creen que yo estoy seguro que cada cual de su lado va a querer lo mejor van a querer lo mejor y lo defenderán de su lado y si hay alternabilidad y se respetan las leyes se va consolidando esa democracia en definitiva yo creo que hay políticos que cumplen y otros que no cumplen y como todo en la vida no podemos generalizar pero la reforma constitucional que está planteada que fue tu pregunta le favorece solamente al que dirige hoy día el Estado porque sería habilitarlo para que él pueda participar que hoy día no pueda eso así ustedes ya deciden lo otro alguna otra pregunta puede ser de cualquier otra cosa cuál es el motivo o circunstancia por el cual usted aspira al presidente de la república esa me gustó sí miren hay veces que dicen por ejemplo comenzamos hablando de la pelota y dicen que la pelota y la política van de la mano porque no se renuncia a ella después que uno se envuelve en eso otro como cualquier profesión a uno le gusta el magisterio a otro le gustará la matemática y se dedicarán a la ingeniería otro las letras y se dedican al arte o a cualquier otra cosa a mí desde pequeño me gustó la política y quizás eso viene también en mi género por una parte mi tatarabuelo de mi papá era Fernando Valerio por parte de mi mamá era Manuel Rodríguez un general poeta que fue fusilado porque fue el único que se opuso a la venta de la Bahía de Samaná cuando Baez y lo fusilaron y luego una participación de temprana edad curiosa que me dio la oportunidad a mí de participar en política y lo curiosa porque yo no vengo participando en política o en el o del litoral donde participé en principio en política por herencia por el contrario mi mamá y mi papá y mi familia muy amigo de Antonio Muzmán funcionario de Salvador de Blanco mi mamá directora del Teatro Nacional mi papá de Patrimonio un tío mío secretario técnico de la Presidencia y yo me fui a la oposición al partido donde va la guerra ¿por qué yo me fui ahí? porque veía la reforma agraria el centro olímpico participé de los juegos que se hicieron en aquella ocasión la Plaza de la Cultura el Teatro Nacional con los museos con la biblioteca la construcción de viviendas económicas o sea un modelo que lo estaba ejerciendo en ese momento cuando se hizo el presidente Balaguer pero no es un modelo de él es un modelo que lo hizo Reagan que lo hizo Aznar en España que lo hizo Piñera en Chile que es un modelo de progreso de respeto de participación a la mujer de participación a los jóvenes de no coger prestado de poder invertir en todas las provincias por igual para que se desarrolle en la provincia no solamente en la mía o sea cosas diferentes a lo que hacían los otros tuve la oportunidad también de estudiar en Venezuela porque antes ya no y eso no es bueno se formaban a los políticos nosotros fuimos a formarnos en la corriente social cristiana y ahí en Venezuela en el partido COPEI formaban a todos los líderes de América Latina jóvenes y los otros partidos formaban también a sus jóvenes yo soy testigo de ellos que ya hoy están cerrados todas las escuelas de estos partidos eso hay que retomarlo a ver qué compromiso usted tiene cuáles son sus ideales porque usted quiere ser político y quiere ser administrador público y tener una carrera incluso como la tienen los médicos como la tienen los ingenieros como la tienen los profesores y después de eso decir esta es mi carrera y esta es mi impronta y me pensiono y mis hijos deben de sentirse orgullosos por ello yo tengo 30 años en política 11 como servidor público 11 en obras públicas 3 en la CDE y 14 en el Congreso de la República cuando yo hablo de energías renovables es porque participé en la modificación de la energía e incluí la ley en la ley de energías renovables que hoy ya se está practicando y se tiene que seguir desarrollando cuando le hablo de seguridad es porque tengo la ley de reforma a la deporte y tenencia de armas de fuego que es una referencia en América Latina cuando le hablo de emprendedurismo o de leyes es que la ley de sociedades comerciales es de iniciativa nuestra de quiebra también y de competitividad también cuando le hablo de salud es porque la ley para castigar la falsificación adulteración retiquetado es una ley nuestra cuando le hablo de medio ambiente es porque tenemos una ley de la funia de jurado cuando nosotros le hablamos de asociación público-privada es porque tenemos una iniciativa hace 10 años todavía participando con la ley de público-privada y ahí está nuestra historia con muchísimas otras cosas más pero lo importante de esto es que yo creo que podemos tener un país mejor un país con igualdad de oportunidades para todo el mundo por igual un país muy rico con muchísimos recursos que ha sido en ocasiones muy mal administrado y que queremos que igual que como yo tengo mis hijos tengo tres Guillermo Daniela y Diego y que están saludables que son profesionales y que le va bien así quiero yo verlo a todos ustedes que le vaya bien que se gradúen que tengan oportunidades que sean buenos profesionales que se queden aquí en República Dominicana que se sientan orgullosos de estar aquí porque yo estoy seguro que ustedes a través de las redes de la televisión o de la película ven que hay otros países que están mucho mejor que nosotros y que hay gente que tiene más tranquilidad que tiene más oportunidad de empleo que tiene más acceso a la salud que viven mejor porque no lo podemos hacer nosotros en ocasiones hemos estado mucho mejor ah pero no hay que volver a la dictadura ni hay que volver a gobiernos indeseados entonces yo creo y quiero participar de una manera diferente decente y para ello lo que le pido a ustedes fue lo mismo que yo respondía ahorita entren a las redes y averiguen quién es Ito Bisonor entren al Instagram y vean el historial porque usted puede un día decir o tomarse una foto con alguien pero muchos videos 30 años de vida pública yo creo que es muy diferente ustedes además ven cómo la gente habla qué dice qué quiere qué opina y no lo hagan conmigo solamente háganlo también con los otros para que puedan comparar y puedan sacar su propia conclusión muchas gracias bien yo creo que ya todas las preguntas están completadas el profesor Tony quiere una pregunta les voy a pedir a los maestros que se vayan acercando acá adelante para que después de que el profesor haga la pregunta nos saquemos una foto todos con hijos y con los estudiantes entregándonos bien vemos que tiene aspiración a la presidencia del país yo mismo como ciudadano le he sentido un poquito la fe porque el nivel de endeudamiento que va el país a veces hasta para los intereses ya se está poniendo ya muy elevado tiene algún modelo de otro país en el que ha pasado aquí qué propuesta además de reducir por ejemplo de limitarse como decía no endeudarse más el país qué medidas se le podrían tomar para ir reduciendo ese nivel de endeudamiento que tiene el país como presidente del país o qué si tiene el país se ha pasado en otro país que ha estado a ese nivel de endeudamiento que han hecho que le ha funcionado ese país le agradezco ya esto es un poquito más de condimento y un poquito de más detalle pero yo le voy a decir algo nosotros lo hemos hecho otros lo han hecho pero nosotros también en el 66 en el año 66 cuando vuelve la paz a la República Dominicana porque veníamos de una revolución las arcas del Estado estaban en cero en cero lamentablemente porque se quiera o no Trujillo pagó la deuda pública hizo institucionalizó el Estado no existía el Banco Central no existían algunos ministerios pero con la revolución con el decapitando la dictadura que había que hacerlo hubo un deterioro arcas en cero 12 años después de las arcas en cero se terminó un proceso de 11% de crecimiento anual yo le voy a mandar una recopilación de datos del Banco Central para que vean resultados del gobierno con números que están en el Banco Central y que lo que tienen un poquito más de edad y quizás a ustedes aunque les interese lo consulten con sus papás o sus abuelos 11 años de crecimiento 10 presas con recursos propios caminos vecinales escuelas asentamientos con vivienda recursos con un presupuesto que no llegaba a los 10 mil millones de pesos luego vinieron 8 años de gobierno del PRD y la deuda pública se disparó 84% y luego vino otro gobierno de 10 años que abonó a la deuda pública 689 millones de dólares y hizo Jigüey Aguacate y otras cantidades presas y hizo autopistas y hizo más escuelas con un presupuesto que solamente llegaba a 26 mil millones de pesos el de hoy es de 900 mil millones de pesos y tenemos 11 años con un presupuesto que hay en que endeudarse para terminar 11 años consecutivos y cada vez que se va a hacer una gran obra es con endeudamiento extranjero eso quiere decir en el buen dominicano que si usted como administrador de su casa como profesor gana 50 mil pesos mensuales redondea entre usted y su familia en su casa pero usted gata 75 que quiere decir que al final del año usted debe 300 mil pesos y si se pasa 10 años haciendo eso usted debe 3 millones de pesos que alguien le vaya a cobrar y le va a decir usted me tiene que pagar y usted le puso la casa en garantía que va a pasar lo sacan de la casa el estado es eso mismo lo que pasa que es grande y tiene muchos ministerios y tiene muchos temas pero es lo mismo que una casa mucho 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 más grande entonces que tenemos que hacer nosotros reducir los gastos tenemos que salir menos gastar menos y ponernos hasta donde nos llegue la sábana en el estado hay que rebajar los gastos corrientes que son los gastos corrientes las botellas se dice y es verdad por ejemplo que en el ministerio de relaciones exteriores hay una cantidad de gente que ni siquiera acude nosotros tenemos más personas nombradas en la ONU que lo que tiene China y Rusia y los Estados Unidos hace mucho yo no estoy hablando del presidente actual que quede claro hace tiempo que es así y eso hay que corregirlo entonces si nosotros reducimos los gastos corrientes en un 1% y entramos los que no pagan impuestos que son muchos empresarios y gente que no pagan impuestos un 1% tuviéramos 72 mil millones de pesos más y si esos 72 mil millones de pesos más en el primer año se lo damos a jóvenes que tengan salgan de la universidad y tengan la necesidad el deseo de comenzar su propio negocio desde su casa con una computadora o con una firma de auditoría o ya siendo ingeniero y quiere comprar un trompito para mezclar una mezcla y comenzar una obrita que le den o que se la gane por concurso o el médico que quiere comprar dentista y se graduó y quiere comprar su sillón con una serie de instrumentos para poder comenzar a trabajar o el que decidió ser técnico y se formó como un especialista en soldadura que no hay hoy en República Dominicana soldadura certificada o técnico químico para todas esas piscinas y agua que tienen todos los hoteles que cada día se hacen mal que bueno que se sigan haciendo o que antes era cocinero mi hija Daniela es chef y le va muy bien entonces que quieran poner un pequeño restaurante se va dinamizando la economía y se van integrando porque cada una de esas gente que yo le estoy diciendo que pongan un pequeño negocio le compra a alguien o contrata un ayudante o un asistente entonces son tres gente que tú sacas de la calle y cuando eso se va volviendo lo normal tú tienes a la mayoría de las personas trabajando produciendo gastando comprando y no se está en su casa esperando un chequecito a fin de mes para jugarlo para bebérselo para gastarlo sin la necesidad de motorizarse a que se gane la vida con dignidad entonces por eso yo digo son modelos diferentes por ejemplo les voy a comentar lo que yo pienso de la educación tenemos el 4% ya tenemos presupuesto tenemos muchas aulas nuevas que bueno yo los apoyo yo los celebro y los aplaudo pero ahora hay que ayudar a los profesores a formarse cada día más a fortalecerse cada día más a tener más contacto con la realidad de una república dominicana que tiene que orientar a todos los que están aquí de cuál es la demanda de profesionales y qué tipo de profesionales para que encuentren empleo cuando salgan eso hay que complementarlo y ese sería el paso para que la educación sea efectiva para que el país sea competitivo para cuando ellos se gradúen puedan salir a la calle y encontrar empleo y que no se traumen y lo que hagan es que lo que puedan estudiar porque su papá puedan ahorrar y mandarlo se queden entonces en su casa con el currículum abajo del brazo eso es lo que hacen los países que han podido desarrollarse y que han llegado más lejos que nosotros hay un libro de Andrés Oppenheimer que dice basta de cuentos y que evalúa a los países por el nivel de educación y por la manera que orientan la educación y hacia allá que nosotros tenemos que mirar pero mirar hacia dónde y hacia allá bien lejos no en las próximas elecciones que el presidente cuando yo esté ahí no esté pensando en las próximas elecciones que yo voy a hacer para que las próximas elecciones voten por mí donde yo hago una escuela para que el terreno yo saca un dinero de ahí o los profesores los que estén conmigo y sean amigos míos no, no es lo mejor lo que conviene para que el país funcione para que cuando yo deje de ser presidente me inviten a la charla la gente me trate bien me reconozca y que nosotros podamos todos mis hijos también caminar en la calle sin que lo asalten que si algún día no quiera Dios tienen un problema en un hospital y tienen que llegar a un hospital público que haya medicina de eso se trata porque todos somos dominicanos así que vamos a seguir conversando lo invito a que busque en nuestra página web www.bicomisonomi mi tercer libro es un libro de nueve propuestas de ejes transversales de políticas públicas donde están las recomendaciones y lo que yo haría o lo que voy a hacer cuando llegue a ser presidente de la república muchas gracias y que démonos bendiga a todos bien pero las palabras de Hictor Hictor bien los maestros por favor vamos a ponernos aquí porque Bisonó nos va a entregar para la biblioteca un sinnúmero de libros verdad que si de constituciones como él dijo y también de libros de lo que él ha hecho son todos para la biblioteca ¿verdad que sí? bueno algunos por ejemplo yo les quiero regalar a la que le llevo ah ok si claro están saliendo de discos estos son para la biblioteca ah ok esos son para la biblioteca y los que tiene Bernardo en la mano ¿estos son para los maestros? ok muy bien quédense ahí los estudiantes quédense ahí sí pero o sea se paran se quedan ahí pero se paran para la foto pues la foto da la mano la foto Gracias. Gracias. Niños, no se vayan todavía, que el diputado quiere sacarse una foto con todos ustedes, ahí. O sea, un selfie con todos ustedes, así que no se vayan. Bien. No se desesperen, ya le está firmando. Gracias. 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 A todos tiene que gustarnos la política. Gracias. A la comunidad tiene que intentar empoderse a todos que tengan la oportunidad que ahora la Junta va a dar un taller para fémicas. femeninos, sobre asuntos políticos un taller de capacitación para capacitar a la mujer en la política participen todas, aunque no les guste háganlo para que en un futuro, dentro quizás de 10, 15 años podamos tener una nación dirigida por personas que han sido electas por personas pensantes si ustedes dicen que no se involucran en la política, como oí por ahí una pregunta ahorita que dijeron que no les gusta la política desde hoy empiecen a gustarles, para que como decía el diputado ahorita, los culpables de elegir malos legisladores malos síndicos, malos regidores malos diputados malos senadores, malos presidentes de la república los tenemos nosotros, el pueblo que somos los que debemos verificar y velar, y hacer un estudio desde, no un día antes de las elecciones, como decía Roseli Fría decía que el día antes que piensa cuándo se va a elegir y en el proceso para un celular usted lo hace rápido ok pero para elegir un mandatario desde ya usted tiene que ir pensando porque en el 2020 se va a ir a elegir y lo hacemos esto no le estamos diciendo por qué partido lo haga no simplemente aquellos que se comprometan a jurar para respetar lo que hoy estamos trabajando aquí la constitución aquellos que han respetado démosle el voto en contra aquellos que sí lo han respetado entonces merecen un voto a favor para eso es que estamos hoy aquí para hacer conciencia de que si usted fue electo por una constitución y usted dijo que la respeta es para que la respete y no para que se modifique para asuntos personales de manera que esta actividad ha sido un éxito para mí me ha gustado muchísimo no importa la parcela política que el legislador pertenezca porque lo que ha dicho aquí era transparencia y es la verdad así que muchísimas gracias a nuestro diputado yo quería que la chica viniera también a dar las gracias a mi feliz tele esta actividad de un tele yo quería que ella sea que verdaderamente den las gracias en nombre del Politécnico don Juan Hernández de todos los estudiantes aquí presente queremos agradecer de una manera especial porque usted nos ha enseñado cosas que en realidad nosotros no sabíamos y hemos tenido una visión nueva de realidad lo que nosotros queremos muchas gracias le pedimos a Dios que le ayude a realizar todos esos ideales que usted tiene y que lo ayude a llegar a la presidencia que se acuerden de nosotros y vuelvan pero que no hay mesa para nuestra relación chicos buenos días para los que no me conocen mi nombre es Ramón de Viro Lúñez a muchos que me conocen hay otros que le he dado clase trabajaba con Gilberto aquí los domingos, estaba como director en el centro educativo La Guama, para allá arriba ahora estamos el domingo a Belina Pérez como decía Tito, ganamos la contienda en la representación de todos los maestros de la zona de la sección aljánico, que está compuesta por Cainito, Jucalito, Sabana Iglesia la zona de Barranco, todos estos maestros por aquí, quienes hablen es el presidente ahora de la sección aljánico de ADP Asociación Dominicana de Profesores nosotros en esta representación vamos a asumir un rol para el beneficio de los maestros por ahí decían, ah que votó uno en contra tuyo, chicos por ahí atrás chicas vamos a trabajar a favor de los maestros y de la magnitud y la garantizar los estudios de ustedes los estudiantes es un compromiso mío como joven solamente tengo 30 años y en este ejercicio estamos trazando nuestras metas para llegar a todo lo que Dios nos pueda llevar así que decirle que gracias por recibir al diputado no como diputado sino también como un ciudadano como nosotros que es un ser humano con todas las virtudes pero recordemos que es un ser humano igual que todos nosotros y se me olvidó decir a esto que no se habló de eso de la inseguridad ciudadana ustedes saben ahora vamos a hacer un recorrido que empezaba en la iglesia un suceso que pasó el sábado aquí todo el mundo lo conoce eso también es parte del desempleo que tiene la República Dominicana que estemos inseguros que llegue a un comercio que con sacrificio usted esté trabajando y venga y lo atraque y lo hurte pero el dinero no es todo sino la vida lo que es el día entonces desearle feliz día y buen provecho que yo creo que llevo la comida por ahí y que sea de su agrado gracias por recibirlo eso me refiere el profesor Ramón Emilio de la seguridad que usted ha visto últimamente lo que está ocurriendo en la iglesia y está en la constitución y es un deber de los gobiernos que nos diría a nosotros hacer cumplir dar esa seguridad a nosotros y yo creo que es uno de los puntos que está demandando el pueblo dominicano la lucha social seguridad ciudadana que usted pueda caminar con su celular no importa la hora del día o de la noche y usted esté seguro garantizar esa seguridad eso es constitucional está en la constitución